Bienvenidos manitas, estamos de vacaciones celebrando la semana santa y espero que las estéis disfrutando y me ha parecido buena idea traeros 6 botellas decoradas, no son trabajos nuevos, son ideas que ya hemos hecho en el canal y los enlaces a los vídeos con el paso a paso completo os lo dejo aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo para los nuevos suscriptores que no las hayan visto o para los que os apetece recordarlas así que acompañarme y disfrutar de estas 6 ideas Besitos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!